Con la presencia de líderes comunales, funcionarios de la Administración Municipal y concejales de San Gil, la electrificadora de Santander y la empresa Ingediza llevaron a cabo la socialización del contrato para la elaboración de diseños para la construcción de una nueva línea 115 kilovoltios que iría de San Gil a Barbosa. Nosotros estamos el día de hoy en el municipio de San Gil y de hecho van a ser las socializaciones que se inician a partir de la fecha en todos los municipios de la región que va a ser impactada por este proyecto porque vamos a hacer hoy la presentación formal del contratista Ingediza que es quien por la adjudicación de contrato va a realizar los diseños para la construcción de la línea de 115 kilovoltios que va desde San Gil hasta Barbosa. En este momento estamos en la primera etapa que es la etapa de diseños. En esta etapa de diseños que se hace revisar la viabilización para la construcción de esa línea. Dicho contrato que tiene un valor que supera los 3.400 millones de pesos contempla la realización de diseños de la línea 115 que cubriría 103 kilómetros y en el cual estarían vinculados 10 municipios del sur de Santander además de la construcción de dos subestaciones en Oiva y Suaita. Aún no podemos hablar como tal de la construcción que vaya a ser específicamente la electrificadora de Santander quien la desarrolle porque en este momento estamos precisamente en ese estudio para verificar si está a nuestro alcance y dentro de nuestra proyección realizarla. Pero sí empezamos ya con todo el tema de diseños. Entonces hoy se va a hacer la presentación formal con las autoridades municipales. Está invitado el alcalde municipal, unos secretarios de despacho, el presidente del consejo, están representantes de Asojuntas, están ustedes los periodistas, todas las personas que nosotros sabemos que desde el municipio de San Gil y sus alrededores lideran los procesos y los proyectos que se desarrollan en la región. ¿Cuál es el objeto de la electrificadora de Santander en estos espacios? El acercamiento es una palanca de valor, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento asertivo con las comunidades, los grupos de interés, las organizaciones sociales de base y todos aquellos aliados estratégicos con los que nosotros contamos para que los proyectos se desarrollen viabilizando la calidad y mejoramiento del servicio. La ejecución del contrato tiene una duración de 13 meses durante los cuales se hará la presentación y gestión ante diferentes entidades. Además, culminada la primera fase de diseño, se entraría a definir la entidad que estaría a cargo de la construcción del proyecto, el cual, según la ESA, ya tiene autorización por parte de la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia. Esas eran las inquietudes que se tenían acerca de la prestación del servicio que ha sido un poco deficiente en nuestro municipio, en la provincia de Guarantina y se manifiestan que la idea de hacer esa nueva línea de transmisión es garantizar la mejora del servicio de energía eléctrica. Pero, pues, lógicamente apenas se inicia el proceso de socialización no han iniciado todavía las actividades de estudios de diseño, socialización con la comunidad tampoco tienen todavía licencias de ningún tipo ambiental, de ningún tipo de permiso simplemente querían dar a conocer qué se piensa iniciar ese proceso de este proyecto Entonces, pues, con el tiempo se irá requiriendo tanto la administración municipal como la entidad ambiental tendrá que requerirle los procesos, la socialización que se debe hacer con la comunidad.